Ejército TV, todo por la patria. En coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y la Corporación Municipal de Mercados de Managua con MEMA, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, ordenó la movilización de tropas para continuar con jornada de desinfección contra la COVID-19. Hoy viernes estaríamos con cinco vehículos especiales, una pipa, más los vehículos de transportación del personal, un equipo de protección, tiempo horario para realizar las labores de desinfección, sería de las 11 hasta 2 de la mañana. Es un área importante, yo lo felicito a todos por el trabajo que han estado haciendo todas estas noches. Durante la jornada se roció con peróxido de hidrógeno en los siguientes lugares, Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, Mercado Mayoreo, Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca Martínez, Mercado Oriental Número 2, Policlínico del Hospital Militar del Ejército de Nicaragua. Es uno de los principales retos que tenemos como unidad militar y de rescate y a la vez en la especialización que hemos desarrollado para combatir esta pandemia. Se emplearon cinco destacamentos militares especializados con 274 efectivos militares, cinco vehículos especiales, una pipa, 17 carros de carga y 16 carros ligeros, desinfectando un área de más de 125 mil metros cuadrados. De esta manera, los miembros del Ejército de Nicaragua contribuyen con las medidas de protección y prevención contra la COVID-19. El Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria. El Ejército de Nicaragua.